Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Tu escuela en casa ya está al aire en vivo, gracias a la producción de ABC TV Color, la producción, realización y la salida al aire de este canal, gracias a los medios también que nos acompañan en la red transmisión, a Noticias Paraguay, a Paraguay TV, el canal del Estado, TV Cámara, canal público también del Congreso Nacional, a la red de radios públicas que nos acompañan, Radio Nacional de Paraguay y a la red también de operadoras de cable con más de 50 estaciones. A nivel país, ¿cómo estás señora? ¿Cómo estás señor? ¿Cómo están chicos? Desde hoy vuelven las clases, por supuesto, las clases educativas, ya está vigente el sistema, la plataforma virtual del Ministerio de Educación y Ciencias. Hay formas de comunicarte con nosotros, enseguida vamos a contar también la cantidad de personas que ganaron los premios el viernes pasado, especialmente las mamis, las agasajamos y que reconocimos su trabajo, como siempre su acompañamiento y es la mención que hacemos desde esta propuesta televisiva del Ministerio de Educación y Ciencias. En instantes van a estar con nosotros ya las profesas Annie y Tati que nos van a estar acompañando con las clases, las vamos a saludar atentamente, pueden comunicarse con nosotros al 0971-200586, envía tus mensajitos mami, los chicos también desde casa pueden comunicarse, las profesas van a estar contestando. Y hoy tenemos realmente invitados especiales, realmente que nos van a estar acompañando, hoy viene Aramí, es una estrella que aparece en la televisión, Aramí es un títere, que le vas a estar acompañando todos los días, a partir de las 5 de la tarde ya va a aparecer Aramí para acompañar a las profes, pueden enviar sus mensajes para comunicarse con Aramí y las profes, Tati y Annie ya están conmigo. Adelante profe, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Volvimos con mucha alegría, con mucha alegría, gracias, gracias. Vuelven las clases. Vuelven, vuelven, vuelven. Un saludito. ¿Nos saludamos? ¿Nos saludamos todo? ¿Cómo están? ¿Cómo corresponde? Todo bien, todo bien, con muchísima alegría y muchísimas ganas, vinimos con ganas de cantar, de jugar, de bailar. ¿Aprender mucho, profe? Aprender mucho, aprender mucho, mucho, mucho. ¿Y qué tal los niños preparados ya? ¿Preparados como para cantar, como para bailar? Sí, 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 claro que sí. Pero arrancamos. Sí, y si empezamos saludándole a nuestra patria, porque estamos en el mes de la patria, estamos en el mes de mayo, entonces le vamos a saludar con la canción Shepovi. ¿Nos acompañan niños? Les saludamos entonces a la patria con la canción Shepovi. ¡Suscríbete! 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 Paraguay, lo que tú Un bateco, bebé, y para Checo un vi, Paraguay, o mi vi Un bateco, bebé, y para Checo un vi, Paraguay, o mi vi Un bateco, bebé, y para Checo un vi, Paraguay, o mi vi Cantaron con nosotros, sí, esta Canción que a ellos conocen, aplausos Y seguimos de fiesta, en el mes de Mayo, tenemos muchas, muchas Fiestas, muchas actividades, estuvimos Festejando también, una fecha súper Importante, ¿cuál era esa, profe? El día de la madre El día de la madre, un abrazo Gigante, felicitaciones muy Especial a todas las mamis que nos Están apoyando muchísimo en este En este nuevo desafío Porque realmente es un nuevo Desafío para todos Es un nuevo desafío, y ya que Estamos de fiesta, ¿qué te parece si Seguimos bailando? Porque quizás en Estos días que estuvimos de pausa Nos bailamos, nos cantamos, entonces Hoy vinimos con muchas ganas de Bailar, hay que mover el cuerpito Movemos nuestro cuerpo, le vamos a Pedir a los niños que se pongan de Pie, a toda la familia, mami, papi Todos acompañen, arriba, arriba, que Seguimos bailando, y vamos a bailar la Canción, las partes del cuerpo Bailamos, todos juntos Nos acompañan ustedes Mantener lo mejor ¿Qué estás haciendo, profe? Traje algo muy especial hoy Un espejo Un espejo En este espejo puedo ver las partes De mi cuerpo Veo que tengo ojos Tengo nariz Tengo boca Tengo una cabeza Pero hay ciertas partes que no puedo Ver, profe Tati ¿Qué por ejemplo? No puedo ver la lengua Pero si sacas, si vas a ver Si saco Es un órgano interno Está dentro de mi cuerpo A ver Voy a probar Le voy a decir a mi cerebro Que le dé una orden De que mi lengua pueda salir A ver Sí Los niños también pueden hacer eso Podemos hacer Vamos a jugar con nuestra lengua ¿Les parece? A ver, todos juntos Sacamos Sacamos A un costadito Al otro costado Para arriba Para abajo Sí Podemos jugar Así como en la lengua Tenemos también otros órganos internos Por ejemplo Este El cerebro El cerebro Que está en la cabeza Sí Dicen que él es el jefe Que él da todas las órdenes Para que mi cuerpo Pueda reaccionar a un estímulo Pueda hacer que funcione Mi respiración Los latidos de mi corazón Mi cerebro maneja todo Y es un órgano interno Este Y el cerebro Es un Está siempre muy activo Es muy travieso Está en movimiento Entonces Está siempre en movimiento Trabaja Nunca para Aunque yo me duerma Igual Sigue latiendo en mi corazón Y sigo respirando Y eso es gracias a mi cerebro Pro Qué interesante Sí Y es un órgano interno No podemos ver No podemos ver Está dentro de la cabeza ¿Sabes qué, profe? Yo también Tengo Algo que contarles A ver Te voy a mostrar A ver, profe ¿Qué te haces hoy Para contarme Algo sobre los órganos internos? Sí Mira, profe Miren, niños Es El sistema respiratorio O aparato respiratorio O aparato respiratorio También lo podemos llamar ¿Qué será? ¿Qué será el aparato respiratorio? Algo referente a Algo que ustedes saben, niños ¿Qué es? ¿Respirar? Sí Es un conjunto de órganos, profe Que tenemos todos los seres vivos Todos los seres vivos Tenemos El sistema respiratorio Que es el intercambio de gases Del cuerpo Con el medio ambiente Quiere decir El cuerpo y la atmósfera Y te cuento algo más Del aparato respiratorio O sistema respiratorio Que está Conformado Empieza por la nariz Va por la tráquea Y llega a los pulmones Los pulmones son como Dos esponjas grandes Ellos Contienen el aire que respiramos Ese aire que respiramos Es un gas Y ese gas tiene un nombre También, profe ¿En serio cuál es? Se llama oxígeno El aire que respiramos Es un gas Y se llama oxígeno Si le decimos a los niños Que repitan ¿Cómo se llama? El aire que nosotros respiramos Se llama oxígeno Y tengo también un ejercicio, profe Que podemos hacer Vamos a imaginarnos Que tenemos una flor Una flor Y también una velita Una flor y una velita Y vamos a oler la flor ¿Te parece? Sí Vamos a oler la flor, niños A ver, acá está la florcita Ay, qué rico aroma ¿Respiré? Sí Aspiramos el aire Y ahora Soplamos la velita Está trabajando El sistema respiratorio El sistema respiratorio ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa si no respiramos? ¿Eh? Nos quedamos sin vida Nos quedamos sin vida No tenemos oxígeno Por eso es importante La respiración El oxígeno ¿Y quién da también los oxígenos? ¿El oxígeno? El ayuda en las plantas La naturaleza Las plantas Por eso también es importante cuidar las plantas Para que tengamos oxígeno Para poder vivir Ay, cuántas cosas interesantes Sí Profe, me estás contando Esto me dio ganas de ¿De qué? De jugar a la doctora De ser doctora ¿Quieren jugar con nosotros, niños? ¿Sí? Y mira Estamos los Estamos de blanco Vestiditas de blanco Parecemos una doctora Vamos a jugar todos juntos ¿Sí? ¿Qué necesitas, Profe? Necesito Los autores ¿Dónde atienden? ¿Consultorio? En un consultorio Busquemos un lugar para mi consultorio A ver, a ver, a ver Aquí, usaré este Muy bien Vengo a mi consultorio ¡Guau! A ver qué hay en mi consultorio Muchas cosas Muchas cosas ¿Qué te puede servir? Tengo Unos anteojos Seré una doctora Ahí sí Ah, sí Ya te pareces a una doctora Sí Me voy a sentar Como los autores se sientan Le escuchan a sus pacientes Muy bien ¿Qué tengo más por acá? Una ficha médica Voy a leer a ver qué dice ¿Qué será que dice? Ay, esta ficha habla del proceso de la digestión ¿Qué será eso? ¿Será que los niños saben? ¿Ustedes saben qué es la digestión? Es referente a todo lo que nosotros comemos A eso se refiere, Profe Dice que la digestión es un proceso que empieza en la boca En la boca En la boca Cuando yo agarro un alimento Y voy a comer, voy a consumir El primer trabajo es el de mis dientes Mis dientes muerden, mastican, trituran el alimento Esto va a la boca y junto con la saliva Y junto con la lengua que hace unos movimientos Este alimento se convierte en un bolo alimenticio Bolo alimenticio Ese nombre tiene Va por la faringe Llega la laringe, la faringe, la laringe Hace un recorrido, es súper travieso Va bajando Va bajando Y llega al estómago En el estómago se encuentra con un jugo Con una agüita llamada jugo gástrico Y este jugo hace que este alimento Este bol alimenticio que nosotros consumimos Este vaya teniendo mayor forma y mayor elasticidad Pero ahí, ay, este proceso de la digestión no termina Es un poquito largo Luego va al intestino delgado Que es donde mayormente se produce la digestión Ahí, este sigue, sigue encontrándose con unos, con unos líquidos El cuerpo va vertiendo, va vertiendo todo esto Este también se encuentra, colabora el páncreas Colabora el hígado Y llega al intestino Aquí tenemos Ahí está, mira, un poquito Va haciendo todo este recorrido Todo el trayecto Todo el trayecto Y luego llega al intestino grueso ¿Qué hacen todos estos órganos? Toman de este alimento los nutrientes que necesitan Cuando ya llega al intestino grueso Ya prácticamente el bolo mágico no tiene nada que le sirva al cuerpo Entonces, ¿qué hace? Vuelve a salir Se expulsa a nuestro cuerpo a través del recto Todo ese proceso hace lo que nosotros consumimos Muchísimas cosas Muchísimas cosas Por eso es importante que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros comemos A veces, por ejemplo, los niñitos suelen decir Ay, me duele el estómago, me duele la pancita Y eso, de vez en cuando, es porque comimos un poquito de más O porque algún alimento no pudo realizar todo este proceso Por eso entonces es importante consumir verduras, frutas, tomar leche Una alimentación saludable Saludable Hablando de alimentación, mirá lo que hay en mi escritorio también, profe Es una banana Una banana ¿Qué tengo? Sí, es la hora de la merienda A ver ¿Quieren que les invite? Sí Voy a ver si es cierto todo esto que estuvimos hablando El proceso de la digestión El proceso de la digestión Comienza con la boca, dijimos A ver Ahora mis dientes Está masticando Sí Y luego va bajando Bajo mi alimento Y ahora va a ser todo ese proceso que estuvimos diciendo Qué bueno Así que a cuidar muchísimo la alimentación Súper interesante todo lo que contaste, profe Entonces ahora ya sé todo el recorrido que hace Tienen un nombre Hay parte de nuestro cuerpo que tiene nombres un poquito difíciles Un poquito raritos Que no solemos escuchar mucho Pero lo importante es que nosotros sepamos Que todo lo que consumimos va al estómago Y todos estos otros órganos colaboran En sacar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita Lo que sirve Lo que sirve Y lo que ya no sirve, volvemos a expulsar Qué bueno Y sabes qué, profe ¿Saben qué, niños? También tenemos otro aparato ¿Cuál es? Sí El circulatorio Mira Aquí Ah, qué lindo Te muestro, profe Les muestro, niños Voy a dejar un rato en mi escritorio, profe Para poder verte Mejor mi consultorio Acompáñame aquí, profe Te acompaño, profe Ya saliste de tu consultorio Ya salí de mi consultorio Bueno, les mostramos a los niños El aparato circulatorio El aparato circulatorio El aparato circulatorio tiene como función principal Distribuir la sangre por todos los órganos Que vos mencionaste, profe Vos mencionaste de unos cuantos órganos que tenemos Sí Entonces, ¿qué hace el aparato circulatorio? Se encarga de distribuir la sangre a todos esos órganos También tenemos que saber que el aparato circulatorio está conformado por el corazón Por el corazón Toda tapadita Entonces, por las venas y también las arterias Es muy importante también entonces el aparato circulatorio Y ¿sabes qué, profe? La sangre tiene también su función Así como todos los órganos tienen sus funciones Y la sangre tiene funciones muy importantes Que es, por ejemplo, el oxígeno Transporta el oxígeno Habíamos hablado del sistema respiratorio Así es Entonces, la sangre que hace transporta el oxígeno Que nosotros respiramos Y otra cosa también Que vos hablaste sobre el sistema digestivo Digestivo Que hace la sangre Transporta los nutrientes de los alimentos que consumimos Vivo, profe Todo otra vez se conecta Todo está relacionado Sí La sangre se conecta con el aparato respiratorio Y también con el aparato digestivo Que la profe Anita nos estuvo explicando Y otro dato también importante sobre el sistema circulatorio Es que el corazón tiene el tamaño de nuestro puño Acá Entonces, este es el tamaño del corazón Del puño cerrado Puño cerrado, sí Entonces, este es mi corazoncito Sí ¿Y qué puedo hacer yo? Si es que puedo escuchar Sí, podemos escuchar ¿Puedo escuchar mi corazón? Si tocamos ¿Puedo sentir? Sí, sentimos Sí, se puede sentir También nos podemos acercar Pero un poquitito De algún integrante de la familia También Y podemos escuchar Que toc, toc, toc A veces cuando hacemos ejercicio Cuando hacemos mucho movimiento Sí Nos aceleramos un poquito Si bailamos Y el corazón parece que late más fuerte Más fuerte Quiere decir que está trabajando Trabajando nuestro corazón Y el otro sistema del que hoy vamos a hablar también, profe Es el sistema óseo Es el esqueleto que está formado por una cantidad de huesos ¿De huesos? De huesos, sí Nosotros, este, hace rato estuvimos cantando, bailando Y sabes que eso es gracias a todo Es a nuestros huesos Porque nuestros huesos Hacen que nosotros podamos, este, sostenernos Aguanta todo el peso de nuestro cuerpo Y también nuestros huesos Hacen que podamos, este, proteger a los demás órganos Tenemos, las personas adultas Tenemos 206 huesos Pero los niños No superan ¿Por qué? Porque los niños tienen aproximadamente 300 huesos Más que nosotros Más que nosotros Sí, más que nosotros Interesante Sí, la parte del esqueleto es súper interesante Porque también tienen unos nombres muy raros Nuestros huesos, profe Hay un hueso que se llama En la parte de las palas Yo me abrazo muy fuerte Puedo sentir un poquitito acá Hay un hueso que se llama homóplato Es un nombre raro Parecen alitas Parecen alitas Pero hay otros huesos que sí conocemos su nombre Los niños conocen Por ejemplo, cuando bailamos Siempre decimos Movemos la cadera Y bueno, estamos en la cadera Es un hueso que se encuentra en esta parte También conocen los huesos Por ejemplo, que se llaman costillas ¿Verdad? Tenemos un hueso muy largo en el muslo que se llama fémur Tenemos un hueso muy cortito en la oreja Por ejemplo Y la mayor cantidad de huesos ¿Dónde, profe Tati? ¿Vos pensás que hay? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Me decís, profe? En los pies En los pies En los pies Y en las manos Tenemos la mayor cantidad de huesos Es algo increíble Porque parece ¿Quién se va a imaginar? ¿Quién se va a imaginar? Parece tan pequeño Pero es el lugar donde tenemos mayor cantidad de huesos Entonces, ¿para qué sirven nuestros huesos, nuestro esqueleto? Para sostenernos y para proteger todos los órganos internos Y también necesita cuidado ¿Cómo podemos cuidar nuestros huesos? Con alimentación saludable también Tomando leche que tiene calcio Eso hace que los huesos estén fuertes, protegidos Y también haciendo ejercicios Bailar, caminar, andar en bici Todo eso hace que mi cuerpo, mis huesos estén fortalecidos ¡Qué bueno, profe! Seguimos, profe ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo una idea A ver Sí Aquí Tengo algo que nos va a servir ¿Qué trajiste, profe? Traje la figura, el contorno de un cuerpo Y vamos a formar, armar el sistema respiratorio Tiene cabeza, tiene tronco, brazos y piernas Están todas las extremidades Pero no tiene órganos internos No tiene órganos No tiene órganos internos Y elegimos hacer el sistema respiratorio Así que en sus casas, si tienen algún papel Pueden hacer el piso también, dibujar el piso Dibujar el contorno ¿Y te parece si armamos? Vamos a bajar, sí, profe Para que podamos trabajar Así al costadito Y traemos aquí ¿Qué vamos a usar? A ver Un tubito Un tubo Que va a ser la tráquea Este tubito entonces va a ser la tráquea Lo voy a pegar aquí ¿Dónde empieza? La boca En la boca Ahí Pegamos Y ahora nos falta Que nos faltan los pulmones Que se parecían a dos esponjas grandes En este caso voy a usar dos globitos Vamos a usar dos globitos Y vamos a pegar aquí Los pulmones entonces Y ya tenemos nuestro sistema respiratorio Vamos a levantar la cabeza para mostrarles Está nuestro sistema respiratorio En casa también pueden hacer con los materiales que ustedes necesiten Sí La nariz, la boquita, la tráquea y los pulmones Los pulmones Perfecto ¿Van a hacer en casa también? Sí Pueden hacer otro El aparato digestivo también Pueden hacer con los elementos que tengan en la casa También pueden hacer el aparato circulatorio Me parece muy bien Y el respiratorio que nosotros hicimos Bajamos, profe, nuestro trabajo Si ponemos aquí Acá Ahí Y si recordamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Hola ¿Cómo está? ¿Junto a tiempo? Muy interesante, ¿eh? Hay muchos mensajes Los papis están comunicando Las mamis también Los chicos, las chicas Y más adelante vamos a tener también una serie De regalos para ellos también Ustedes saben Ah, qué bueno, qué interesante Compartir todo esto Bueno, para estimular el trabajo de papi y mamí en casa Así como lo hicimos el viernes pasado Por el día de las madres Nosotros, ¿qué tenemos ahora? Y vamos a hacer un cierre Vamos a recordar un poquito Y eso es que necesitamos oxígeno También tenemos Oxígeno para vivir También tenemos Una recomendación importante Para lavarnos las manos ¿No? Lavarnos Sí, eso es importantísimo ¿Tenemos ya? En un instante Vamos a estar compartiendo con esto ¿Sí? Bueno Vamos a estar compartiendo con esto 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 Gracias a la fibra óptica Hace mucho tiempo Vamos a estar compartiendo con esto Vamos a estar compartiendo con esto ¡Felic�, fuck-felicuche! ¡Felicuche! 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 Gracias por ver el video. ¿Tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los Mega Planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Tu escuela en casa, ¿eh? Ya está, vamos a leer enseguida los mensajes que están llegando. Y tenemos una nueva compañerita que llega para estar con ustedes desde hoy. Así que es importante que la conozcamos, ¿cómo se llama? Ella es la Flor Aramí. ¿Cómo estás, Aramí? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, Aramí. Gracias, estoy muy emocionada. Muy emocionada, contame por qué. Sí, porque por fin voy a volver a estudiar. Vas a estudiar de vuelta y vas a compartir con los pequeños del primer ciclo, que también tienen muchas ganas de estudiar desde hoy, porque hoy volvemos a clase, ¿sabías? Sí. Muy bien, gracias. Ara, enseguida va a estar la profe Wilma contigo, que va a compartir una clase de matemática. Nosotros tenemos un saquito de las mamis y los chicos que ya están compartiendo. ¿Te parece, vamos? Sí, súper. Bueno, vamos a los mensajes. Pueden comunicarse con nosotros al 0971-200586. Vamos a leer los mensajitos aquí. Qué lindos los mensajes desde Concepción con dibujitos, dice. A ver, ¿quién envió el dibujito? Ahora estás viendo. Mira un poco. ¡Ay, qué hermoso! ¿Viste la florecita? Bueno, muchas gracias, excelente la orientación, dice uno de los mensajes. Muchas gracias. Hola, soy mamá y profe. Mi nombre es Alicia. Excelente programa y me encanta la personalidad de la flor Ara a mí. Quiero enviar un saludo a mis alumnas y alumnos del primer grado de la escuela 2330. General Elizardo Aquino desde el departamento de Itapúa. Ya tal tú, dice el mensaje. Y ahí tenemos también esta fotito. Feliz día a todas las madres. Bueno, recuperando lo que fue el viernes, decido los mensajitos. Otro también. Hola, saludos desde Tobatí, Cordillera. Grande departamento de Cordillera. Acá atentos. Mirando tu escuela en casa. Soy Francisca más Dennis. Tengo también un documento. Muy buenas, dice este mensajito. La clase de hoy, gracias por compartir. Pueden seguir enviando sus mensajitos. Mami, también los chicos. 0971-200586. Y hoy tenemos una clase muy, muy interesante de matemáticas. Vamos a saludar a la profe Wilma, que ya viene para enseñarnos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Tintín. Tintín. A ver. Hola, chicos. Tintín. Ahí también, muy bien. ¿Por qué tenemos que saludarnos así, profe? Porque ya no podemos tocarnos las manos. No. No podemos. Porque ya saben qué pasa ahora. Quisiera jugar contigo, pero no puedo. No podemos. Hola, Rami, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Ya enseguidita vamos a iniciar la clase del primer ciclo. Bueno, que Ara haya traído su papel, su lápice, los chicos en casa. Para estar muy atentos también. Te dejo con ellos, ¿sí? Perfecto. Me voy, chao. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas del primer grado. En esta clase vamos a tener la relación de cantidades hasta 99. Vamos a recordar nuestras decenas que tenemos aquí para eso, nuestros ladrillitos que nos van a ayudar. ¡Wow! Aquí tengo una decena y acá voy a agarrar otro bloque en la cual tengo una, dos decenas. ¿Cuánto tengo acá, Rami? Dos decenas, veinte. ¡Veinte! Y acá tengo solamente uno. ¿Cómo se llama este? Una decena. Una decena. Sí. Diez. Diez. Ahora, a mí se acordó de la clase anterior donde estuvimos trabajando el concepto de las decenas. Entonces decimos veinte. Veinte. Mayor que diez. Y eso vamos a anotar aquí en nuestra pizarra. Me acompaña. Veinte. 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 Y acá voy a poner diez. ¿Hacia dónde subió la torre? Hacia el veinte. Entonces vamos a poner así. ¿Dónde está? En forma creciente. Veinte mayor que diez. Vamos a jugar con otro, Rami. Traigo aquí uno, dos, tres bloquecitos. Vamos a contar diez, veinte, treinta. Y voy a elegir otro, otro bloquecito. Acá vamos a contar conmigo, Rami. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Y decimos cuarenta mayor que treinta. Vamos a volver a anotar eso, Rami. Sí. Y ¿cuánto tuvimos? Cuarenta. Por un lado. Y por el otro, ¿cuánto? Treinta. Treinta. ¿Hacia dónde subió la torre? Hacia el cuarenta. Cuarenta. Entonces vamos a poner otra vez así. Cuarenta mayor que treinta. Uno más. Vamos a poner el bloque. Aquí. Y contamos de vuelta diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Por un lado. Y por el otro lado tengo solamente uno que se llama diez. Digo cincuenta mayor que diez. Vuelvo a hacer esa anotación. Primero vamos a anotar cincuenta. Cincuenta. Y por el otro lado, diez. Volvemos a decir que cincuenta es mayor que diez. Muy bien. Ahora vamos a pasar con nuestro rotafolio al siguiente ejercitario. Aquí tengo las decenas y aquí tengo la unidad. Si digo dos decenas y cero unidad, ¿qué número estaría? Veinte. Veinte. Si tengo tres decenas y cero unidad, ¿qué número tendría? Treinta. Treinta. Si tengo cinco decenas y una unidad, ¿cómo leo? Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Vamos a irnos a la plataforma para hacer este ejercicio. Aquí tenemos primer ciclo. En la cual tenemos dos decenas. Dos decenas, ¿cuánto eran a la mí? Veinte. Veinte. Cinco decenas y cinco unidades. Vamos a volver a utilizar nuestro portafolio. Cinco. Tres decenas. Cuatro decenas. Cinco decenas. Y cinco unidades. Una unidad. Dos unidades. Tres unidades. Cuatro unidades. Cinco. Cinco unidades. ¿Cómo leemos esto? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Y vamos a ver en qué letra vamos a colocar cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco tiene la letra B. Por lo tanto, en el casillero donde está el cincuenta y cinco, vamos a escribir la letra D. Y A vamos a escribir en el casillero donde está el veinte. ¡Guau! Así vamos a ir trabajando. Ahora le traje a un amigo que es nuestro sapito. Les voy a mostrar. ¡Guau! Mira, Arami. Este sapito va a ser un salto en la familia de los números. Elige un número cualquiera, Arami. ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco! Está en la fila del cuarenta. Me voy hasta el cuarenta y cinco. Todos los números anteriores o que vienen antes del cuarenta y cinco en forma descendente son menores que cuarenta y cinco. ¿Me podías dar un número, Arami? ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! Sí, cuarenta y tres es menor que cuarenta y cinco. Otro número, Arami. Vamos a jugar. ¡ Cincuenta y siete! ¡ Cincuenta y siete! Aquí llegamos al cincuenta y siete. Todos los números que le anteceden a cincuenta y siete decimos que es... ¡Menor! ¡Menor! Y los que vienen después en forma ascendente decimos que son... ¡Mayores! ¡Mayores! De esta manera puedes ir preparando en casa la familia de los números para ir jugando y ir completando. Ahora vamos a ver esta afirmación. El ejercicio número cuatro donde dice escribo B si la afirmación es verdadera y F si la afirmación es falsa. Cuarenta y cinco es menor que treinta y ocho. Vamos a comprobar con nuestro cartel. Cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? ¿Dónde está? Cuarenta y cinco. Acá. Cuarenta y cinco. Dice que es menor que treinta y ocho. ¿Dónde está treinta y ocho? ¿Está antes o después? Antes. Antes. Vamos, vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando. Ahí está. Y es cierto. ¿Vamos a poner F o vamos a poner B? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? ¿Treinta y ocho es menor o mayor que cuarenta y seis? Menor. Por lo tanto, es falso. De esta manera vas a ir ejercitándote con mamá, con papá, con la familia para que tú puedas ir ejercitándote. No te olvides de ir haciendo todas estas anotaciones en tu cuaderno. Ahora vamos a pasar al segundo grado. En el segundo grado vamos a trabajar la relación de resolución de problemas. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Tenemos un segundo grado ya, ¿verdad? Segundo grado. ¡Ah! Qué linda la clase. Sí. Falso o verdadero. Me encantó. Falso o verdadero. Bueno, y vamos a ver los mensajitos también que están llegando de parte de los papis, los mamis también que están escribiendo. Y los chiquitines, hay muchos mensajes. Mira las fotos que están enviando. Todos están haciendo sus actividades. Sus tareas. A esta hora. ¿Quién nos envía esta fotito? Enseguida nos vamos a enterar. Acá la vemos, ¿eh? Acá vemos los chicos. Todos están haciendo sus tareas. Mira un poco. Ah, los chicos de inicial están haciendo sus actividades. Buenas tardes. Soy de Encarnación. Saludo a mi escuela. Dice General Higinio Morín. Amigos, soy de preescolar. Hoy hice mi tarea parte interna del cuerpo y está muy linda la clase por la tele. Me gusta mucho y aprendo bastante. Dice uno de los mensajitos. Y acá, ¿eh? A full ahí sentadito, profe, ¿eh? Mira un poco, profe Wilma. Sí. Dice, a ver, vamos a leer el mensajito. Que dice, buenas tardes. Acá mi hijo está viendo atentamente desde Potrero, Esteche y Laureles, Ñembucú. Grande departamento de Ñembucú. Acompañando a tu escuela en casa. Dice la mami Lili Coenes que se está sumando. Más dibujitos. Ahí vemos, a ver, el cuerpo humano. Gracias por el programa. Dice, atento, desde Fernando de la Mora. Dice el mensajito. Acá también dice, primer grado. Mirá un poco, profe. Sí. ¿La conocés acá, tu fan? Sí. ¿Y los mensajitos para Aramí? Ay, sí. Yo también quiero unos mensajitos. ¿Vos querés mensajito para vos, Aramí? Sí. Enseguida llegan los mensajes para vos, dice. Los trabajitos de mis niños del preescolar de la Escuela 702. San Ignacio de Loyola de San Ignacio Misiones. Ah, acá tenemos un GIF. ¿Podemos ver el GIF? Vamos a ver un poco el GIF. A ver. Mira. Qué lindo. Espectacular. Entonces, mirá. Qué lindo. Mirá. Guau. Tiene los colores de un club que yo conozco, ¿eh? Será de Luque. Dice, buenas tardes. Mi tarea de hoy, los órganos internos desde Mingahuasú. Gracias a Santa Rita Misiones. Estamos en toda esa zona. Saludos. Un abrazo, ¿eh? Pueden comunicarse con nosotros al 0971-200586. Buenas tardes. Hoy hice mis tareas. Soy Marian. Se me fue el mensajito. Ahí está. Soy Marian de San Lorenzo. Dice, se me fui muy rápido. Saltó el mensaje. Estamos viendo el programa desde Cacupé, Departamento de Cordillera. Saludos a mi profe Lilian del preescolar. Dice, Araón. Y vamos con más clases porque la profe Wilma sigue. Sí. Segundo grado. Ahora vamos con segundo grado. Sí. Y Ara está aprendidísima. Hola, Ara. Hola. ¿Qué tal estás? Súper bien. Estoy aprendiendo un montón. Muy bien. ¿Qué aprendiste ahora? Los números mayores, menores. Y también cuando tiene que ser falso y verdadero, ¿no? Claro. Muy bien. Tengo que responder con F si es falso. Bueno, yo voy a tener otros mensajitos y ya vengo, ¿sí? Dale. Sí, espero. Ahí vengo. Chao, chao. Chao. Continuamos con nuestra clase de segundo grado. Para eso, les invito, vamos a irnos a la plataforma en la cual la propuesta de hoy es resolución de problemas. Sin reagrupación, sin dificultad de reagrupación. Vamos a nuestro primer caso. Dice, la señora Juana desea preparar una torta para la merienda de sus hijos. ¡Ay, qué rico la merienda! ¿Verdad, Aami? ¡Qué rico! Le hace falta harina y huevos. Si en el supermercado se está ofreciendo un paquete de harinas a guaraníes 3,625 y 6 huevos a 5,150 guaraníes, ¿cuántos guaraníes necesita la señora Juana para comprar los productos? ¿Cuántos productos va a comprar la señora Juana? Dos. Dos. ¿Qué son? Harina. Harina. Huevo. Y huevo. Ahora, eso vamos a traer aquí para poder extraer los datos. Voy a intercambiar. ¿Y qué hora va a estar la torta? Ya, enseguida vamos a hacer la torta, Aami. ¡Yo, ve! Necesito hacer aquí un espacio de manera que podamos nosotros ver cómo podemos anotar en el cartel de valores. Sí. Vamos a extraer nuestro cartel donde estaba. Eso es. Perfecto. Aquí vamos a anotar, poner por debajo, y vamos a anotar la cantidad del precio de la señora que estaba comprando, 5,150. Vamos a empezar a anotar. 5,150 es el precio de qué cosa. A ver, a ver, a ver. Vamos a recordar que era de los huevos. Y el de la harina, 3,625. 3,000. 3,625. Dijimos que íbamos a hacer una adición. Por lo tanto, vamos a aplicar aquí el símbolo o el signo de la adición. Y vamos a empezar nuestra adición. Cero más 5, ¿cuánto es? 5. 5. Anoto aquí 5. Aquí tengo 5 más 2. Les voy a enseñar una técnica. Encima del 5, que es la cantidad mayor, solamente le voy a agregar lo que le falta. En este caso van a ser 2. Ya tengo 5. Encima del 5, viene 6,7. Perfecto. 7. Aquí tengo 1 más 6. Ya tengo 6. Encima del 6, le agrego 1. ¿Cuánto es? 7. 7. Tengo 5 más 3. Tengo ya el 5, que es la cantidad mayor, y le voy a agregar 3. 3, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, ¿cuántos guaraníes va a gastar la señora Juana? 8,775. Decimos otra vez. 8,775. No te olvides de colocar los datos, donde tú puedes dibujar, hacer un diseño, organizar, y luego preparar este cartel en tu cuaderno, en tu anotador, donde puedas ir ubicando cada uno en su lugar para ir haciendo. Y otra técnica muy importante es hacer con contadores o con algún elemento que tú tengas disponible para poder efectuar la suma. Vamos a borrar esto para hacer el siguiente. Y eso es. Perfecto. Vamos al siguiente problema, donde dice, vengo aquí, la plataforma. Una empresa pidió a una farmacia la provisión de 1,344 tapabocas para sus empleados. ¿Qué quiere decir provisión? ¿Va a irse provisión? ¿Provisión? Sí. ¿Que le provea? Sí. O me e. O me e. El día siguiente, otra empresa hizo lo mismo pidiendo 2,550 tapabocas. ¿Cuántos tapabocas necesita la farmacia para cumplir los pedidos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Juntar. Vamos a juntar ambos pedidos de una empresa con otra empresa. Por eso la suma es añadir. La suma es juntar. Y vamos a poner aquí la cantidad que precisa. ¿Cuánto era el primer pedido? No me acuerdo. Voy. 1,344. 1,344. 1,344. Más el siguiente pedido. 2,550. 2,550. Dijimos que vamos a usar el símbolo de la adición. Y vamos a efectuar. 4 más 0. 4. 4. 4 más 5 encima de la cantidad mayor. Vamos a adicionar el restante. 5 más 4. 5. 6, 7, 8, 9. 9. Muy bien. 3 más 5 encima de la cantidad mayor que es 5. Voy a juntar 3. 5. 5. 6, 7, 8. 8. Acá tengo 2 más 1. ¿Cuánto es? 2, 3. Encima de 2 agregó 1. 3. ¿Cuánto es? 3,894. Es lo que la farmacia tiene que preparar para poder atender a su clientela. Entonces de esta manera vamos a ir trabajando con los demás ejercitarios que propone la plataforma. El 3 y el 4 te dejo para que puedas ejercitarse. Y prepara siempre contadores o algún elemento donde te pueda ayudar para ejercitar también la memoria. Y de esta manera hemos culminado con el segundo grado. Vamos a pasar ahora al tercer grado en la cual vamos a utilizar también resolución de problemas. Pero en este caso vamos a trabajar con algo muy interesante que es... A ver, a ver, a ver. Vamos a... ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a trabajar con monedas y billetes. Vamos a trabajar con monedas y billetes. En este caso voy a levantar aquí una propuesta muy interesante que quiero que me ayudes ahora a mí. Vamos a mirar. ¡Guau! ¡Qué mucha plata! Mira, ¿qué tengo? ¡Sí! ¿Verdad? Está muy interesante. El manejo del dinero para poder trabajar en casa, para poder hacer compras, para poder hacer ventas. Es necesario y es preciso que sepan manejar el dinero. Acá vamos a mirar arriba. Tenemos siluetas de dibujos de monedas de mil. ¿Vamos a contar conmigo, Aramí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas monedas de mil necesito? ¡Diez monedas! Para llegar a este valor que es... ¡Diez mil! Ahora vamos a contar conmigo los billetes de dos mil guaraníes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos billetes de dos mil guaraníes necesito, Aramí, para llegar a diez mil? ¡Cinco billetes de dos mil! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver el valor de cinco mil guaraníes. ¿Cuántos tengo, Aramí? Uno, dos. Dos billetes de cinco mil guaraníes necesito para llegar a... ¡Diez mil! ¡Diez mil guaraníes! Ahora vamos a un ejercitario que propone la plataforma del tercer grado. Del tercer grado. A ver, a ver. A ver, ¿qué nos dicen del tercer grado? A ver, a ver, a ver. Son situaciones problemáticas para manejo de billetes y monedas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. En casa seguro tienen alcancía o tienen un sistema de ahorro que pueden sacar y pueden practicar al momento de hacer este ejercicio. Dice el primero, Elías quiere comprar un pollo que cuesta veintisiete mil quinientos guaraníes. Tiene un billete de veinte mil guaraníes y una moneda de cincuenta. Yo aquí preparé también las monedas y los billetes que propone la plataforma. Entonces, puedo decir que tengo acá, tengo un billete de veinte y tengo una moneda de quinientos. Si adhiero este quinientos a este veinte mil, ¿cuánto sería que tengo para mí? Veinte mil quinientos. Muy bien. ¿Y cuánto me va a faltar para poder comprar el pollo? Mmm, siete mil. Siete mil. Podemos jugar de diferentes maneras a agrupar estos billetes. Puedo tener uno, dos billetes de dos mil guaraníes y tres de mil guaraníes. Tres monedas de mil. Entonces son dos mil más dos mil. Cuatro mil. Cuatro mil más mil. Cinco mil. Cinco mil más mil. Seis mil. Seis mil más mil. Siete mil. O puedo tener un billete de dos mil y un billete de cinco mil. Cinco mil más dos mil. Siete mil. Siete mil. O puedo tener seis billetes de dos mil. Dos mil más dos mil son cuatro mil. Más dos mil son seis mil. Y más una moneda de mil, ¿cuánto son? Siete mil. Siete mil. Tenemos tres formas diferentes de agrupar y buscar el dinero que nos faltaba. ¿Cuánto nos faltaba ahora a mí? Siete mil. Siete mil. Y en casa si tienes monedas de quinientos o tienes monedas de mil, puedes ir jugando, intercambiando hasta llegar a la cifra deseada. Vamos al siguiente problema. En este caso, Teresa quiere pagar cincuenta mil guaraníes por cinco botellones de agua y tiene dos billetes de veinte mil. Tiene dos billetes de veinte mil. Entonces, vamos a ver. Acá tengo los dos billetes de veinte mil guaraníes. ¿Y cuánto nos falta para llegar a cincuenta, Aramí? A ver si acordamos. ¿Diez mil? ¡Diez mil! Entonces, aquí tengo dos formas de hacer. Tengo dos billetes de cinco mil guaraníes y tengo un billete de diez mil. También puedo tener con las monedas o puedo también tener billetes de dos mil guaraníes, como hace rato estuvimos viendo. Si voy a utilizar billetes de dos mil guaraníes, ¿cuánto voy a necesitar, Aramí? Cinco billetes de dos mil. Sí. ¿Cuánto era? Cinco billetes de dos mil son diez mil. A ver, vamos a ver si Aramí estuvo atenta a esta clase. Sí, son cinco billetes de dos mil guaraníes que necesitamos para llegar a diez mil. Y necesitamos dos de cinco mil para llegar a diez mil. Los siguientes ejercicios también proponen manejo de dinero en la cual vas a ir marcando la cantidad que pide. Sonia tiene cincuenta mil guaraníes entre monedas y billetes. Entonces, ¿cuál es la casilla que representa dicho monto? En el primero tenemos un billete de veinte mil, otro billete de cinco mil y tenemos una moneda de quinientos. Vamos a sumar, Aramí. Sí. Veinte mil más cinco mil, ¿cuánto es? Veinticinco mil. Más quinientos. Veinticinco mil quinientos. ¿Eso va a llegar a cincuenta mil? No. No. Tengo dos billetes de veinte mil. Veinte mil más veinte mil. Cuarenta mil. Más un billete de cinco mil. Cuarenta y cinco mil. Más dos mil guaraníes. Cuarenta y nueve mil. Más dos mil. Más un mil. Más dos mil. Cuarenta y cinco más dos mil, cuarenta y siete. Cuarenta y siete más dos mil, cuarenta y nueve. Y cuarenta y nueve sumando dos moneditas de quinientos más quinientos llegamos a... Cincuenta mil. Muy bien. Entonces, la respuesta va a ser el número o la letra... B. Y aquí me interesa mucho este ejercitario. ¿A ustedes también? Sí. A mí me emociona. ¿Quién tiene el billete con el monto mayor? Dice, Elías tiene cincuenta mil. Jorge, veinte mil. Y Sonia, cien mil. ¿Quién tiene el mayor? Sonia. Sonia. Todos queremos en casa tener estos billetes, ¿verdad? Sí. Muy bien. De esta manera, vas a ir trabajando y practicando con monedas y billetes. También pueden trabajar en casa para proponer a jugar al almacén, a la despensa, donde puedan preparar el manejo de billetes de intercambio, compra y venta. Y de esta manera, podemos llegar a cifras mucho más grandes para manejar cantidades de dinero. Hola, Wilma. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Atentos los chiquitines en casa y las mamis también. Los papis están escribiendo, ¿eh? Ojo, te comento, Wilma. Así que enseguida vamos a estar leyendo los mensajitos. Tenemos para compartir mensajes. Había muchos dibujos. Vamos con los mensajes. Profe Wilma, ahí tenemos. Vamos a compartir, dice, mira, vamos a ver quién está haciendo la tarea. Ah, bien completita. Desde Villa Elisa. ¿Cómo se llama ella, Wilma? Fiorella. Haciendo ya la tarea. Es de Escuela Everfautino Big Words. Fiorella se llama, dice. Muy bien. Otro mensajito. Acá tenemos a Haciendo su trabajito desde el quinto departamento Kawazú. Uy, qué lindo, ¿eh? Con la sonrisita enviándose, enviándose los emoticones que le ponen acá. Buenas tardes, dice. Hoy también, dice, trabajamos con monedas y billetes con Vivian Ledesma. Somos de Cambudetá. Saludos y besos a nuestras profes y directores desde la Escuela Jesús Misericordioso. Gracias, papi. Gracias, mami, por los mensajitos. Con billetes reales. Billetes reales. ¿Los tuyos también? Sí, billetes reales. Bueno, acá nos están viendo. Mira qué lindo. Te están viendo intensamente ahí, profe. ¿Qué dice? A ver. Clase de matemática. Sí, recitada. Muy bien, compartiendo con la profe Wilma. Todos los días. Ahí están los mensajes. ¿Tenemos más? Ahí está. Dice, hoy también. Hola, Antonella. Hola, Antonella. ¿Cómo estás, Antonella? ¿Y qué pasa con Aramique? Está calladita. ¿Ara? Estoy pensando si ya estará lista la torta. Ya está. No, ahora no la torta. Ahora, te dije que después vamos a comer la torta. Bueno, vamos a leer este último mensajito. Subimos un poco más. Dice, hola, soy de Encarnación. Hola. Qué bien que dibuja, ¿eh? Sí. Elías Alberto del Preescolar, Escuela Básica 238, General José Eudícides Díaz, Villa Florida, Misiones, Departamento. Qué lindo. Qué lindo. Hola, Elías. ¿Cómo estás? Elías, estás en casa. ¿Eh? Compartiendo la clase. Eso era la clase inicial. Feliz regreso. Dice los mensajitos. Hola. ¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Orqueta, Departamento de Concepción. A mi hija, Ainara. Le encantan las marionetas. Y vamos a un último mensajito. Sigan comunicándose con nosotros al 0971-200586. Desde Luque dice, qué linda que están los órganos, con el trabajito de hace rato. Del cole dice, Jade, del CESFA de Ciudad del Este, Jade de Jardín. Ahí está, tu escuela en casa. ¿Profe Wilma? Muy bien. Tintín. Tintín. Nos vemos. Nos vemos al final de la clase. Bueno, te despedís de Wilma. Sí, nos volvemos a encontrar en la próxima ocasión con muchos más ejercicios de matemáticas para fortalecernos porque juntos vamos a avanzar. Bueno, a la vuelta tenemos comunicación con la profe Natalia. No se vayan, chicos. Sigan enviando sus mensajes. Ahí también. Ara, vos te quedas conmigo, ¿eh? Bueno. No te vayas. Seguimos estudiando. Hay mucho, ¿eh? Sí. Vamos a la pausa, Ara. Dale, vamos. Pausita y ya volvemos, ¿eh? Seguimos aquí. Te fue la escala. Te fue la escala. Gracias a la fibra óptica Tenemos el internet más rápido del país Internet personal 50 megas por 100.000 guaraníes Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices Con madera de reforestación Así, los bosques de donde salen Los ecolápices no tienen fin Y la gente ayuda a proteger Más de 300 especies de animales Usando el ecolápice Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan? ¿O sólo sabes cuánto pagas? Con Personal Tenés más gigas Y llamadas ilimitadas Pagando menos Pásate a Personal Con los megaplanes ilimitados Con hasta 50% de descuento Por 18 meses Contrata el plan de 8 gigas Por 80.000 guaraníes Y podés comprar 2 gigas más Con el saldo que recibís Además, tenés WhatsApp gratis Y 10.000 guaraníes de saldo Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a personal.com.py Quédate conectado con Personal Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices Con madera de reforestación Así, los bosques de donde salen los ecolápices No tienen fin Y la gente ayuda a proteger Más de 300 especies de animales Usando el ecolápice Faber-Castell Usted ayuda a preservar todo eso Viene ahí el bosque sin fin Bien, seguimos compartiendo Tu escuela en casa Ya está en vivo, ¿eh? Como lo habíamos dicho A partir de esta jornada Vamos hasta el lunes Y fin de semana Ahora vamos los fines de semana No, de lunes a viernes ¿A partir de qué horario, Ara? Desde las 4 y media 4 y media Hasta las... 6 Hasta las 6 Entonces los chicos ya tienen Anotado en casa 16 y 30 Mami, desde inicial Ya están preparados los chicos Y las chicas para hacer Sus actividades académicas De la mano de Mami y de Papi Quédate en casa Los docentes siguen apoyando Hay una profe que ya está cerquita A mí Conseguida le voy a saludar Vamos a los mensajitos Que están llegando Al 0971-200586 Nos escriben desde todas partes Del territorio nacional Vamos a ver ¿Quién está ahí? Ah, ¿eh? Hola Terminando la tarea Soy Reiche Pires Escuela República Argentina De Encarnación Saludos a todos los días Miro el programa del MEC Dice ¿Cómo estás, Reiche? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Acá, ya nada, ¿eh? Soy de la Escuela Pública Del Centro Regional de Educación De Juan Emiliano Oleari En Concepción ¿Cómo estás? Más mensajitos Vamos a la carita de Soy Gabriel Y me encantan las clases, ¿eh? Qué lindo 0971-200586 Los chicos están comunicando con nosotros Las mamis escriben los mensajes Los papis también Feliz Ah, ¿no? Dice Buen inicio de clases Desde Cerrito de Ñembucú Acá, Departamento de Ñembucú Vamos Otro mensaje La florcita más linda De la televisión paraguaya Ese para quién es ¡Guau! Para mí Hola, Ara Mira, llegó un mensajito para vos Dice María Julieta del Preescolar Desde Hernandarias Dice para vos Gracias, Julieta Gracias Un besito Un besito para ella ¡Mua! ¿Otro besito? ¡Mua! ¿Otro más? ¡Mua! 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 Bueno, acá te escriben Saludos desde Capitán Miranda ¿Eh? En el departamento de Itapúa Bueno, vamos a saludar Otro mensajito, ¿eh? Rapidito De Santiago Benítez Preescolar de la Escuela Jesús Misericordioso De Camburetá Órganos internos A full los chicos, ¿eh? Trabajando Y acompañando las tareas, ¿eh? Todos divertidos Profe Nati ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Hola, profe Qué gusto después de la pausa ¿Verdad? ¡Tintín! ¡Pim! Así, así se saluda ¡Tintín! ¡Tintín! A ver ¡Tintín! ¿Cómo lo hacen en casa? ¡Tantante! Profe, tenemos comunicación contigo Tenemos, sí Es lengua castellana Bueno, ¿les saludaste a la nueva compañerita? Les estoy mirando Y estoy escuchando los mensajes Y ahora voy a tener el placer de conocerla Sí, Ara Hola, profe Hola, Arami ¿Cómo estás? Súper bien Me encanta Quiero saber una cosa ¿Te gusta lengua castellana? ¡Me encanta! ¡Qué maravilla! ¿Y te encanta la carta? ¡Me encanta la carta! Yo estuve leyendo una carta que me emocionó muchísimo, ¿sabes, Ernesto? Sí, ¿de quién? Sí Es la carta de Enrico Su papá le escribió a Enrico una carta Y es maravilloso todo lo que el papá le dice ¿Cómo le anima? ¿A que él tiene que estudiar? Bueno, hay una historia maravillosa de todo esto Yo te dejo un ratito, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Me voy un ratito porque Ara me está esperando Pero Ara se queda contigo, ¿sí? Genial Bueno, ya vengo Chao, profe Chao, Ernesto Bien, chicos Estamos aquí de vuelta Cuarto grado Nuestro tema de hoy Que vamos a desarrollar Como ya escucharon un chiquitín por ahí Es la carta de Enrico No vamos a leer Porque tengo entendido que tu profe esta mañana Ya te envió la tarea de la plataforma Y vos ya leíste Ya le diste una lectura maravillosa a esta carta Sí Vamos a recordar lo importante que son los indicadores de lectura ¿Sí? ¿Cuál es la postura correcta? La pronunciación correcta Los sonidos Las expresiones Leer con precisión, rapidez y expresión acorde al texto Mantiene la espalda recta mientras estás leyendo, ¿verdad? Y también que tenés que tener el texto ligeramente inclinado Voy a avalerme de este libro Ligeramente inclinado delante del rostro Te voy a enseñar lo que mi profe me enseñó una vez Se pone con nuestra manito izquierda El dedo pulgar en el medio Tomamos así para sostener bien el libro Y con la derecha vamos a ir ojeando para no estropear, ¿ven? Para no estropear las páginas de los libros Porque a los libros hay que tratarle con mucho, mucho, muchísimo cariño No hay que tirar libros al suelo, ¿sí? Hay que cuidar los libros porque son un tesoro ¿Tesoro de qué? Del saber, de la ciencia Muy bien Entonces mantenemos el libro ligeramente inclinado delante del rostro Les pregunto una cosa Si yo tomo un libro y lo pongo de este modo A ver, aunque a veces cuando no veo bien, ¿verdad? Y pongo así y trato de leer ¿Voy a poder leer? No, claro que no Y si está muy lejos se va a perder, ¿verdad? Entonces hay una distancia y es delante del rostro No aquí Un poco más abajo Con una inclinación, ¿sí? Y ahí vamos leyendo de manera fluida y tranquila La lectura que tenemos que hacer En este caso es la carta de Enrico Vos en tu casa me imagino que ya leíste ¿Verdad? Es un texto hermoso Que te anima a estudiar Que te anima a seguir estudiando Y sobre todo en la situación en la que estamos, ¿verdad? Aprovecho para decirte Que tenés que lavarte las manos siempre, ¿eh? Todo el tiempo hay que cuidar el lavado de las manos La higiene personal, ¿sí? Y también el alcoholcito y la casa Bien, seguimos Esta tarea vamos a pedirle a nuestro A un papá, tía, hermano mayor, alguien Que nos escuche Cómo hacemos la lectura Teniendo en cuenta los indicadores Y nos ayude a saber en qué vamos a mejorar Luego Vas a tener la tarea De escribir Qué estrategias vas a utilizar Para mejorar esa lectura De acuerdo a lo que te dijeron Aquellos que escucharon tu lectura ¿Estás bien? Muy bien Como ahora la profe no puede estar en tu casa Y decirte En qué tenés que mejorar Vamos a pedir la ayuda de alguien En casa Que con mucho amor Porque en la familia hay amor Siempre podemos leer, ¿sí? Podemos ayudarnos entre todos, ¿verdad? Bien Hay algo muy importante Dentro de la carta Vamos a aprender hoy Qué es enunciado Cuando vos escuchás la palabra enunciado ¿Qué te viene a la cabeza? No me vaya que decir que es el chipero que pasa ahí enfrente, ¿verdad? Te quiero contar algo También es un enunciado Porque él está haciendo una propaganda, ¿verdad? Y él está diciendo lo que está vendiendo Está ofreciendo Él está enunciando Está contando lo que tiene para vender ¿Verdad? Bueno Vamos a ver qué dice la Real Academia Española Dice que enunciado puede ser enunciación Secuencia de palabras delimitadas por pausas marcadas Que pueden estar constituidas una o en varias oraciones También tenemos otra que dice secuencia con valor comunicativo ¿A qué? Sentido completo y entonación propia Otra entrada que tiene la forma de enunciado Es enunciado Es enunciar El verbo Es un verbo Ahora, después de que vimos Qué dice la Real Academia Española Vamos a pensar un poquitivo con nuestras palabras ¿Qué es un enunciado? Entonces Ya que escuchamos todo lo que es según la Real Academia Española Entonces ¿Qué puede ser un enunciado? Son palabras Que se dicen Que tienen un sentido completo ¿Estás entendiendo ahora a mí? Ajá ¿Me estás siguiendo? Sí Porque te vi de repente así muy Mirando a otro lado No, estoy pensando ¿Estás pensando? Sí Me encanta, me encanta Y vos también que estás ahí en tu casita Tienes que pensar Son el conjunto de palabras Que al unirse Tienen un sentido Completo ¿Sí? Muy bien Un sentido completo Una idea Puede ser una oración O puede ser una frase También Ahora Para apoyarnos un poco más En lo que es el enunciado Tenemos un material Que queremos ver ¿Vamos? ¿Vamos? Enunciado Constituyen mínimas unidades De comunicación Que expresa un emisor Con una intención comunicativa Comienzan con mayúscula Y terminan en un punto O en el cierre de signos De exclamación e interrogación Emisor Es quien comunica Dice o hace el enunciado Según la expresión O intención del emisor Pueden ser Declarativos Afirmativos O negativos Interrogativos Exclamativos Informativos E imperativos Ejemplos Ojalá puedan venir todos Tiene una intencionalidad exclamativa ¿Ya tenés nuevos amigos? Tiene una intencionalidad interrogativa Desde tu partida La casa ha quedado silenciosa La intencionalidad es informativa Enunciado afirmativo Afirma lo expresado Por ejemplo El lavado de manos Es la mejor medida De prevención Del COVID-19 Enunciado negativo Nígalo expresado Incorporando palabras Como no, nunca, jamás Ejemplo No tenía tiempo Para atenderte ese día Enrico Nunca viajó Tan lejos Jamás Escuché Ese libro Muy bien ¿Te gustó El videíto? ¿Pudiste aprender algo? ¿Captaste con más fuerza Ahora mí? Sí Los chicos también en la casa Bien A continuación Tenemos un ejercicio sencillo Después de lo que viste Cuando escuchamos la palabra Afirmación Quiere decir que alguien Está aseverando Está diciendo algo así Hoy llueve Y llueve ¿Verdad? Y cuando escuchamos negación Utiliza la palabra En la oración Utiliza la palabra No No Nunca Jamás Jamás Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a leer Los textos que están acá Propuestos Y vas a unir Con flecha Por ejemplo El primero Desde tu partida La casa se ha quedado Muy silenciosa ¿De qué estamos hablando? Estamos negando Estamos diciendo No No te fuiste No No saliste Entonces es una afirmación Muy bien Y el siguiente Dice Aún no Te veo ir al colegio Con ánimo Entonces es una negación Bien Seguimos con nuestra historia Del cuarto grado Tenemos ejercicios ¿Qué tenemos que hacer? Escribir Un enunciado afirmativo Ya te conté el secreto Y un enunciado negativo Empezás con la palabra No Nunca Jamás Y es una afirmación negativa Vas a comer cebolla No Nunca Jamás ¿Verdad? En las dos cartas ¿Te acuerdas que en las otras clases Dieron la carta? Bueno En las dos cartas Que habíamos leído Estaba el ejemplo De los signos de puntuación Exactamente Los dos puntos ¿Verdad? Y nos enseñaba Que era Que en la carta Se utilizan los signos Estos dos puntos ¿Verdad? Y en este caso Te dice Que señales Cuando Vemos Para qué sirve ¿Verdad? Marco con una X El uso que se le da A que Se me fue arriba ¿Dónde está? Me falta acá Bien Decía Querido Enrico Dos puntos ¿Verdad? Entonces ¿Qué estamos haciendo? Para dar Un ejemplo O para iniciar El saludo Y el destinatario ¿A cuál? ¿Verdad? Si es el inicio De la carta Este Le marcamos Una cruz Resuelto el rostro Alegre Como yo quisiera Todavía te resiste Pero Escúchame Dos puntos ¿Verdad? Sirve para llamar La atención Y enfatizar A lo que va a decir El que está escribiendo ¿Verdad? O para indicar Una enumeración Sí Puede ser también Pero en este caso No es enumeración Es para enfatizar Lo que sigue Genial Muy bien Ojo con eso Enumeración Porque después Te vas Vas a tener que pensar En algo Luego Acá te propongo Escribir una carta Para eso Tenés que recordar Las partes De la carta Que era el encabezamiento El cuerpo La despedida Y la firma Encabezamiento Fecha Y la persona A quien va dirigida ¿Verdad? Querida mamá Querida amiga Querido compañero Querido Papá Noel Querido No sé Querida Aramí Que linda Estás en el jardín ¿Verdad? Eso Y luego el cuerpo Que es donde se expresa Lo que uno quiere contar Lo que uno Quiere transmitir Informar Solicitar Tal vez Si es formal La carta ¿Verdad? Y la despedida Que se utilizan Palabras de cortesía Y la firma Que es el nombre De la persona Que envía Y si es formal También de la institución Ahora Acá tenemos Unas preguntas Que nos van a orientar A que vos puedas Hacer tu carta Por ejemplo ¿A quién voy a escribir? Sobre ¿Qué voy a escribirle? ¿Qué día Voy a escribir Y desde dónde Lo haré? Toqué mi micrófono ¿Cómo voy a saludar Y despedir Al destinatario? Todas estas preguntas Te van a ayudar Y lo importante Que aparece acá Es la postdata Que es un lugar Que se pone Debajo de la firma Donde vos podés Si te olvidaste Algo que nos dijiste Importante en la carta Ahí le pones ¿Verdad? Que si yo le escribiste Todo ahí Postdata Mamá No te olvides De traerme Ese chocolate Que tanto me gusta Postdata Bien Y una tarea más Que es Investigar Los otros usos Del signo De puntuación De los dos puntitos Y así vamos Cerrando Nuestro cuarto grado Hoy Y nos veremos Seguramente En la otra semana Desde la carta El encabezamiento Que consta De la fecha Y el lugar El saludo El cuerpo Que es el lugar Donde se desarrolla La idea Que quieres informar En varios párrafos O comunicar La despedida Que utiliza Palabras de cortesía Y la firma Donde está el nombre De quien escribe Postdata También Es un lugar Que se coloca Después de la firma Y se pone El asunto Mensaje Que olvidaste Mencionar En la carta Preguntas que orientan La elaboración De una carta ¿A quién voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Qué día voy a escribir Y desde dónde lo haré? ¿Cómo voy a saludar Y despedirme? Toma en cuenta Estas preguntas Y te ayudarán Recuerda también Por favor No te toques la cara ¿Sí? Antes bien Lávate siempre las manos En todo momento Lávate, lávate las manos Bien Estamos de vuelta Ahora con el quinto grado Hacemos volando Porque vos sos súper capo Súper balea Ahí en tu casa Sos una niña maravillosa Inteligentísima Y hacemos la tarea Rapidísimo Muy fácil Muy bien Acá está Conocen esta casa En la casa de la independencia Pedro Juan Caballero Muy bien ¿Quién fue Pedro Juan Caballero? Nuestro prócer Tienes que mirar las dos cosas Y responder sí o no Mira, re fácil Ana Mí ¿Me seguís? Sí La primera imagen Expone una casa antigua ¿Sí o no? Sí Muy bien ¿La vestimenta del señor Corresponde a la época actual Ana Mí? No No, de ninguna manera ¿En la casa ocurrieron Hechos importantes para este país? Sí Sí, claro que sí El señor De la segunda imagen ¿Es un personaje histórico De nuestro país? Sí Un superhéroe Qué guapa ¿Las imágenes están relacionadas Entre sí, Ana Mí? Sí Me encanta ¿El señor vivía en esa casa? No recuerdo No, porque es Pedro Juan Caballero No es los hermanos Sanz Bien ¿Ambas imágenes tienen relación Con el texto que voy a leer Posteriormente? Sí o no ¿Y cuando lea? ¿Y si se llama La casa de la independencia? Ah Sí Claro que sí Bien Esto vamos a hacer En nuestra casa Pensemos en la casa de la independencia Y respondemos ¿Qué relación crees Que tendrá el título La casa de la independencia Con las dos imágenes anteriores Que vimos? ¿Verdad? Re fácil Teniendo en cuenta La definición de la palabra Independencia Que es el título Pensamos en los hechos importantes De nuestra historia Que acabamos de pasar ¿Verdad? Mira, ya está hermosa Era mí con sus escarapelísimas Hola, profe Hola, Ernesto ¿Qué tal, profe? Ya estamos llegando casi a la hora Recreo No, sí, recreo Pero nos vemos el día de mañana Muy bien No hay problema Bueno, ¿y qué tenemos de tarea? ¿Hay tareitas? De tarea tenemos Por ejemplo, aquí Este ¿A usted le gusta hacer la tarea, profe? Leer la carta Rápidamente Sí Poner las hipótesis De lo que vimos Y responder eso Que es fácil Bueno, tenemos Tareita para los chicos Y para mí también Para mí, por supuesto Ahora vas a hacer Toda la tarea Muy bien Los chicos del sexto grado Tienen una ventaja Porque hoy van a ver Van a hacer todo Ya su tarea Y mañana van a chequear A ver si está correcto ¿Verdad? Checklist, checklist Sí, exactamente Checklist Bueno, leemos mensajitos Antes de irnos Ya nos vamos Ya nos vamos Bueno, mañana leemos Los mensajitos Que le envían los chicos Genial Chao, profe Chao, Ernesto Chao, Nati Nos vemos Un cariño para todos Chao, Arami Chao 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 Mañana te traigo a bono No, Arami Chao Chao Hasta mañana